Bueno, en esta tarde ya vamos rumbo para la entrega del libro del Dr. Armando Palau-Baldana. Un nuevo libro acá en la ciudad de Calen y Ledo y ya vamos para allá. Estamos en medio de esta lluvia, escampando un poquito, pero ya vamos llegando a Ledo para la entrega de este nuevo libro.